¿Qué es el candidato de mayor oposición? Financiamiento público legal para transmitir su mensaje y absoluta libertad para transmitir su mensaje y si gana va a poder llevar a cabo su mandato, aún todas las promesas que ha hecho va a poderlo cumplir. Y de modo que para mí, comparado con muchos otros países, por supuesto que en México existe una imperfecta, perfectible, frágil, joven, débil democracia. Yo seré el primero en condenar eso si eso ocurre, es lo que le puedo decir a usted. Entonces, primeramente quiero decirle que existe un Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo existen ciudadanos, dos millones de ciudadanos, representación importante de los partidos, y que en las últimas elecciones de 2015 casi no hubo casos que se llevaron al Tribunal Federal Electoral. Entonces, hubo una afluencia muy grande de votantes, hubo alternancia en el poder, muchas mujeres llegaron al poder, muchos gobiernos de un partido pasaron a otro. Es decir, yo creo que en el aspecto electoral, México está a años luz de lo que yo viví, desde luego, cuando el PRI decidía todas las elecciones. Si es, si de alguna forma, el proceso electoral llegara a desvirtuarse, adulterarse, y esto se probara en el Tribunal Federal Electoral, yo seré el primero en repudiarlo. Repudiarlo. Parecería que México está enfermo de todo. Yo no creo que esté enfermo de todo. Yo creo que tiene un problema de inseguridad y violencia terrible, terrible. Y la causa de eso es compleja, pero tiene mucho que ver con la exportación de armas de Estados Unidos y la importación de droga en Estados Unidos. México no era un país de drogadictos, no era esto. Es nuestra vecindad, maladada vecindad, con Estados Unidos la que provocó esta violencia brutal. ¿Qué es el problema que preocupa a la secretaria y a la muchacha y a las familias mexicanas? Ese es el problema. La economía mexicana, aunque digan lo que digan, tiene un crecimiento modesto y mediocre, pero ahí va. ¿Debe de crecer más? Sí. ¿Debe haber menos desigualdad? Claro. Por eso yo creo que el problema no es centralmente económico. El problema es la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Por eso el PRI no merece ganar. Por eso el PRI merece perder. Lo he dicho en New York Times, lo he dicho en la televisión. Mis críticos quieren olvidar que yo digo eso, porque les gusta que yo sea como el emblema de lo que ellos odian. Pueden seguirme odiando. Qué triste es dedicar la vida a odiar. Pero yo soy crítico del PRI desde el 68, Mónica. 68, 71, 80, 90. Digamos, ¿le parecen 150 artículos? 250 artículos. Vean mi página. Discursos, actos. Cuando López Obrador era parte del PRI, yo estaba en contra del PRI. Entonces, ojo, siempre he estado en contra del PRI. Y cuando el ciudadano le día el voto al PRI para darle una segunda oportunidad histórica en 2012, el PRI lo traiciona, porque no combate y no se reforma a sí mismo, no combate la corrupción. No quiero entrar en el detalle de la pequeña política mexicana, que francamente desprecio. Yo soy un historiador, yo trato de ver las cosas a lo largo de los siglos. Yo no estoy en la política directa. No soy comentarista de las reformas estructurales, ni columnista sobre la reforma educativa, ni sobre el aeropuerto. Yo lo que creo es que el poder en México estuvo concentrado en el PRI por muchísimo tiempo y era muy opresivo. Le dio a México cierta estabilidad y progreso económico, pero a costa de detenernos a todos como ciudadanos menores de edad. Esto que hemos vivido desde que usted está en México, 20 para acá, es un caos, es triste, lleno de encono. Pero yo creo que esto es mejor que lo que teníamos en los años, en los años, el siglo pasado, porque es más real, Mónica. Esto ya no es adolescencia, esto es la verdad. Enfrentados los mexicanos contra nuestra verdad. ¿Qué creo yo? Que nuestro principal problema ahora se llama Estados Unidos. Y son las drogas y las armas. Y la violencia que nos ha privado ya de que México, Tamaulipas no es México, Michoacán no es México. ¿Cuántos lugares de México ya no son México? Son narcoestados. La liga entre los estados locales y los narcos. Yo no creo que esto se resuelva ni fácilmente, ni rápidamente, ni con la llegada de un hombre, sino que esto es obra de todos. Esto es cosa de las instituciones, el liderazgo político y los ciudadanos. Fíjese, Mónica, que a veces yo siento lo que usted está diciendo. Es decir, tenemos gobiernos autoritarios, digamos, desvergonzadamente autoritarios. En casi todo el mundo. La democracia está en retirada. Estados Unidos tiene un presidente que, vamos, ni en la peor pesadilla de cualquier americano podía haber pensado que llegaría a Trump. Es mucho peor de lo que imaginamos. El enemigo número uno de la verdad, de la prensa, del Washington Post, del New York Times, del Poder Judicial, del Legislativo, de los estados. Y sobre todo, el enemigo más grande que ha tenido México desde el presidente, ¿por qué? Y lo dije en mis artículos, se lo dije a usted, creo, en alguna entrevista y aquí está mi libro. Entonces, si en Estados Unidos pasa eso, en Hungría, en Rusia, en Inglaterra, la reacción racista, el populismo de derecha, espantoso racista, que cualquiera, en mi familia, vengo de una familia judía, ¿cómo no voy a detestar con toda mi alma el populismo de derecha? Pero por esa misma razón, tampoco me gusta el de izquierda, ¿por qué? Porque creo que tiene una legitimidad, un aura popular, pero termina por ser también una concentración del poder en una persona y la reverencia del pueblo a una persona. Eso me preocupa. Y sin embargo, no creo que la humanidad se esté suicidando por esa vía. La guerra mundial, si la hubiéramos vivido, ni usted ni yo la vivimos. Yo nací dos años después de que terminó y murieron casi 100 millones de personas en esos 13 años, digamos, desde el 33 hasta el 45, entre las hambrunas, la guerra y todo. Yo le diría, bueno, ese fue un momento más cercano del suicidio que el que estamos viviendo. Yo le voy a decir, primero, tiene razón López Obrador cuando dice el pueblo bueno. Yo creo que el pueblo mexicano es, hablado así genéricamente, es un gran pueblo. Es un pueblo con corazón, con cultura, con alegría a pesar de todo, con un sentido familiar, con fe, con un sentido de humildad y también de honor y de orgullo. Es una bendición ser mexicano. Pero al mismo tiempo, es un pueblo que vive en la zozobra. Vea usted cuántas razones de zozobra. Muchas familias tienen a su gente, a sus familiares en Estados Unidos, millones. Dependen del dinero que viene de allá y Trump amenaza con expulsarlos. Luego no pueden vivir en sus localidades por la violencia y la inseguridad y la impunidad. Los criminales, los narcotraficantes, los políticos asociados con ellos. México tiene un problema gravísimo de violencia que no tenía desde la Revolución Mexicana. Tan grave que vamos a tener, pienso yo, sea quien sea el presidente, que entra en un nuevo pacto social. Tiene que haber un espíritu de solidaridad o de concordia. Algún tipo de reconciliación. Para que todos jalemos parejo frente a lo que es verdaderamente los malos de esto. Porque hay malos, sin duda. Los primeros malos son los republicanos de Estados Unidos y Trump. Y todos los compradores de armas que nos las exportan. Y todos los consumidores de heroína y de todo tipo de drogas. Que son los que fomentan el cultivo en México. Y los malos gobernantes, por supuesto. Pero esto no puede ser el esfuerzo de un solo iluminado. Entonces, yo no soy un enemigo de López Obrador. Nunca lo he sido. Y él, en las reuniones que yo he tenido con él personales a lo largo del tiempo, por supuesto que se da cuenta que no lo soy. Pero sí soy un crítico muy severo. Porque no me gusta el culto de la personalidad. Mire, la verdad es que yo soy partidario de un gobierno de coalición. Sí, yo también. Yo creo que todo el odio que aparece en las redes de los partidarios de López Obrador y todo el odio que aparece en las redes de los que están en contra de López Obrador es un veneno para México porque nos va a impedir llegar o va a ser muy difícil llegar al primero de julio, a partir de entonces, para construir un gobierno de coalición. México, para enfrentar el peligro de Trump y todos los problemas que tendremos, si es que como yo creo que puede ocurrir, el Tratado de Libre Comercio se disuelve, tenemos al loco de Trump todavía de aquí al 2020 y quién sabe si otros cuatro años más. Oiga, la violencia, la inseguridad, la corrupción. Vamos a necesitar estar juntos. Un gran espíritu de reconciliación. Entonces, yo no me gusta cuando se habla de amor. El amor es entre las personas. No, no es una categoría política el amor. Eso está bien en la religión. Dios es amor. Muy bien. Yo prefiero el respeto, la tolerancia, el diálogo, el debate, la crítica y luego la negociación. Tenemos que sentarnos a la mesa y juntos sacar esto. No lo veo fácil, Mónica. Debido a que el ambiente está muy envenenado por las falsas noticias, por las descalificaciones, por las calumnias de todos lados.